que todavía no se fue. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la República Argentina. Mirá lo que pasó hoy, Vero, y lo voy a compartir con ustedes y los que están en casa. Hoy tuvimos 11 fallecimientos más. Vos sabés que hay dos partes, un parte a la mañana y un parte a la tarde. Y este parte de la mañana mostró que hubo 11 fallecimientos que llevó a 1.600. Hay una gran preocupación con la cantidad de fallecidos y notas y un montón de notas, que yo voy a tratar de explicar realmente si es importante y el tema de si estamos llegando al pico, que hoy lo conversaba con Pau Fuera a la mañana, si estamos llegando al pico o no al pico. Esto lleva a 83.426 positivos. Es mucho. Hoy Carla Bisotti dijo, toda gripe debe ser sospechosa de un COVID-19. Y esto lo vas a ver en los dedos ahora y no es para que vos te asustes porque por ahí tenés un pequeño referido y decís, pucha, tendré COVID. Tenés que tener, podemos sospechar, pero por eso tenemos que tener todos los síntomas. Mirá la curva, y esto que estás en casa te lo voy a mostrar. La curva se abceta, o sea, tiene el negro, el negro es el promedio semanal. Y fíjate que hay como una miseta. Ojalá empecemos a caer esta cantidad de casos y si caen los casos van a caer los fallecimientos. Pero ahí subas y bajas, subas y bajas, subas y bajas. Esto es importante remarcarlo para que vos estés en casa. Si bueno, estamos viendo cómo fue bien en la mano, aparentemente viene bien. Pero la cantidad de casos de ayer se vuelve a dividir. Y esto quiero que escuches, Vero, Pau, y todos los que están en casa. La mayoría son de circulación comunitaria. Hoy hablábamos a la mañana, creo que con Paola, con Evelyn, no me acuerdo, con Paola. Vos escuchaste que aparentemente la OMS puede pensar que el virus se transmite a través del aire. Hay un artículo hoy en los diarios que van a circular y lo vas a ver en los noticieros de la noche. La ONG, el Mundial de la Salud, está empezándose a preguntar en base a una carta que le hicieron 200 científicos, si esto no es realmente así. ¿Podría explicar un poco lo que pasó en Nueva York, que se expandió tanto? ¿Puede explicarse lo que pasa en un geriátrico, que es un lugar cerradito, no ventilado? Yo creo que... ¿Puede explicarse lo que es una fábrica? Sí, pero... Desde que empezó la pandemia, la OMS ha tenido definiciones, ha dado marcha atrás, diferentes posturas. La verdad que me parece, con todo respeto, que no tiene la menor idea, así como está todo en proceso de investigación. Entonces se va abriendo también el paraguas como para cubrirse, tal vez, ¿no? Tengo un sacudón muy grande cuando Estados Unidos lo dejaron el apoyo, están en esa lucha, pero más allá de todo, es la OMS. Uno tiene que tener un parámetro internacional sobre este hombre que estás viendo acá en el medio. Pero hay muchos científicos internacionales que están discutiendo esto. Y creo que es un tema vital, porque vos pensás que si circula por el aire, cambia todos los parámetros. Entonces yo te voy a pedir ahora que si estás en tu casa, vos ahora, tengas las ventanas abiertas. Yo te pido, hace frío, bueno, me tenías abiertas. Fernán Quiroz esta mañana dijo lo mismo. Sí. Estamos en un lugar cerrado, ventilémoslos. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Con la importancia de la ventilación. Claro. ¿Qué pasa con el aire acondicionado, Vero? Sí, eso también, ¿no? Es otro tema de la recirculación. Son todas preocupaciones que vamos a ir teniendo. Claro. Este coronavirus creo que nos va a acompañar un tiempo, Vero. Nos va a acompañar un tiempo para verlo. Vuelvo a repetir esto. Evelyn tiene una pregunta antes que continúe, George. Sí. Evelyn, te escucho. Doctor, con todo lo que estabas recién comentando y con todas las estadísticas y demás, ¿cómo ves vos las aperturas también de cada país que estabas también recién nombrando? Por ejemplo, estuvo este fin de semana la Fórmula 1. Uno comenzó el campeonato sin público, por ejemplo. Hubo bares en Inglaterra donde se vio gente encimada. Se vieron playas en distintos lugares del mundo donde también hubo gente encimada. Y todo eso que vas nombrando con respecto a las estadísticas vuelven a ver como esos picos. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Debería ser todo más lento? No, mi opinión es que a partir del 17, muy probablemente, como en muchos lugares del país, haya que flexibilizar y volver a la fase 3. Pero tenemos que tener un estricto cuidado. Un estricto cuidado. Distancia social, 2 metros, 1 metro y medio, barbijo. Porque si no, puede pasar lo que vos contás, que son los rebrotes y que todo el mundo está preocupado con rebrotes, Florida, rebrotes, Singapur, rebrotes, España, rebrotes, Andalucía, en España, rebrotes, Italia, lo mismo. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Yo todavía sigo discutiendo con compañeros médicos, amigos, si esto es una gripe, es una gripe más. Los datos que te acabo de mostrar al principio, para vos que estás en casa, no es una gripe más. No estamos hablando de una gripe más. La mortalidad se incrementó en muchos países. Por eso es tanto cuidado.